¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... La razón por qué México es el país más querido del mundo. Bueno, familia, vamos a ver este videazo. Nosotros ya sabemos que México es el país más querido del mundo, más que nada porque es el país más querido del mundo para nosotros. Así que vamos a ver este vídeo que nos lo habéis recomendado y... Así es, familia. Podéis suscribiros, pensaba que me diría algo más bonito, la Marta lo ha oído, pero solo me ha silbado. Podéis suscribiros al creador del contenido aquí abajo en la descripción. Tenéis su canal, el enlace de su canal. Ya podéis pasaros y vamos a ver esa razón sorprendente por la que todos los extranjeros aman a México. Y aquí tenéis una muestra de ello. ¡Vamos a por el vídeo! México se ha caracterizado por ser un país que promueve la paz y el respeto entre las naciones... ¡Grandes palabras! ...alumbras de su gran liderazgo en la región latinoamericana, el país norteamericano es uno de los más queridos a nivel mundial. ¡Qué precioso! Principalmente debido a su gran ayuda desinteresada que ha ofrecido a muchas naciones del mundo. De ahí que México se ha reconocido internacionalmente como un país solidario. A continuación, te presento la razón por la que México es el país más querido del mundo con una recopilación de las ayudas humanitarias que ha ofrecido México al mundo. ¡Vamos a verlo! Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal. Ya sabéis, suscribíos. Igual, igual. Para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. México ha sido reconocido a nivel internacional por su gran presteza al ayudar a otros cuando más lo necesitan. Siempre y siempre dicen nada. Las naciones que estarán eternamente agradecidas con México por su gran ayuda. Número uno, Haití. El país caribeño ha sufrido los más grandes embates de catástrofes naturales a lo largo de su historia. Uno de los más comunes ha sido el sismo que ha azotado a esta región del mundo y en la que México siempre se ha hecho presente con ayuda para todos los haitianos. De ahí, que este país aprecia mucho a México y a los mexicanos. Ayuda humanitaria que también llega de México. Hasta el momento, el gobierno mexicano ha enviado 19 toneladas de víveres e insumos de emergencia a Haití. ¡Qué bonito! 15.4 toneladas fueron trasladadas en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Número dos, Chile. El país hermano de México. Ya que ha mostrado solidaridad mutuamente cuando ambas lo requieren. Sin dilación, México siempre se ha hecho presente con una nación sudamericana. Sufre alguna catástrofe. La más reciente fue en el año 2010, cuando un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter sacudió a la hermosa patria chilena. Desde entonces y tiempo muy atrás, México y Chile han desarrollado un gran cariño mutuamente. 169 bomberos militares franceses que se sumarán a los cuatro que ya están participando en la extinción de las llamas desde hace algunos días, además de la llegada hoy de medio centenar de bomberos mexicanos. Número tres, los militares de América. El país más poderoso del mundo, si tiene un país favorito, este sin duda sería México. Y aunque a lo largo de la historia han tenido conflictos militares, hoy en día gozan de una gran amistad. De ahí que el país preferido por los turistas estadounidenses sea México y viceversa. México ha sido el único país que ha pasado la frontera estadounidense con personal de las Fuerzas Armadas, con ayuda humanitaria, ante los desastres que ha azotado a la gran potencia mundial. Sin duda han sido hechos históricos por tal hazaña. Es tanta la confianza y lazos de cooperación entre ambas naciones que pueden ocurrir hechos como los que te presento a continuación. Un equipo de voluntarios de la Cruz Roja Mexicana viaja a la ciudad de Houston para proporcionar ayuda humanitaria a los afectados por el huracán Harvey. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha aceptado la cooperación del gobierno mexicano. Unos 30.000 damnificados siguen fuera de sus casas en centenares de refugios. Número 4. Simplemente México, chicos. La isla caribeña tiene un favorito y este es México. De hecho, durante el primer imperio mexicano, este país pidió ser anexado a la reciente patria mexicana. Por hechos históricos, esto nunca sucedió, pero México siempre ha mostrado una gran mano amiga de este país, aún en los asuntos diplomáticos. Es verdad. Cuando Estados Unidos impone alguna sanción, México le ayuda. La más reciente ayuda de México fue durante este año enviando toneladas de comida y medicinas ante la situación que azota el mundo actualmente. Qué grande. Y en horas de la tarde de este viernes arribó al puerto de La Habana un buque de la Armada mexicana con más de 600 toneladas de alimentos, medicinas y otros artículos como parte de un donativo de México a Cuba para ayudar a la isla en medio de la crisis y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Este es el primero de varios envíos de ayuda humanitaria. Qué grande es México. Mirar, eh. Ayuda a todos los países. Otro país donde México posa de muy grandes relaciones y es que si una cultura tiene una raigada en Perú es la mexicana. Hablando de la historia, estas naciones han fortalecido sus lazos de amistad y sin duda Perú estará eternamente agradecido con México ya que éste ha mostrado su solidaridad con el gran pueblo peruano. La más reciente en el año 2017 cuando el fenómeno natural con el nombre de El Niño azotó al gran país de Perú. Fuimos el primer país en mostrar solidaridad con nuestra hermana nación sudamericana. Ha llegado ayuda del gobierno de México para nuestros hermanos en Perú. Eso es muy bueno, de verdad. La comunidad internacional sigue apoyando a Perú para enfrentar la catástrofe natural que afecta a esta nación sudamericana desde hace un mes. México se sumó también a esta campaña de solidaridad internacional. La madrugada de este miércoles arribó a Lima un avión de la Policía Federal Mexicana con un equipo de expertos en rescate, enfermeras y médicos cirujanos para ayudar a los miles de Danilo. Número 6, Guatemala. Nuestro vecino del sur también ha recibido ayuda de México. Siempre recibe ayuda de México. En Perú hemos sido el primer país en responder ante las catástrofes que han asustado a nuestro querido Guatemala. Si imaginaros cómo son, entre ellos los mexicanos de Buenos Aires. Número 7, Honduras. Aunque tenemos una gran rivalidad en el fútbol, México y Honduras tienen una gran relación de amistad y es que este país centroamericano se ha visto ante el embate de grandes catástrofes y México siempre ha estado ahí para apoyarlo y brindarle una mano amiga. La más reciente fue con un cargamento con suministros médicos para afrontar la situación, así como toneladas de alimentos para toda la sociedad hondureña. Ocasionados por el paso de diversos fenómenos meteorológicos por Centroamérica, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante un puente aéreo internacional, trasladaron 15.2 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar y sardaguadar a las familias afectadas por los huracanes Eta y Lota en Honduras. Número 8, Ecuador. En el año 2016, México se hizo presente en esta gran nación con ayuda profesional para ayudar a damnificados por el sismo que azotó a este país. ¿A quién no ha ayudado a México? Fuimos el primer país del continente en mostrar solidaridad a los ecuatorianos y recientemente México le donó 50 mil dólares como muestra de hermandad para que enfrente la actual situación. Efectivamente, el gobierno de México envió un equipo de ayuda a Ecuador para trabajar en las labores de rescate tras el terremoto que azotó al país sudamericano. La comitiva está integrada por 114 elementos y va a encabezar... Rusia. Rusia, la gran Rusia, también ha visto la muestra de amor y ayuda de México hacia esta nación. Esto durante la Revolución Rusa, que dejó a millones de rusos sin hogar y alimentos. México fue el primer país del hemisferio occidental en enviar toneladas de alimentos para que enfrentaran a Ambruna, que les azotaba. También fuimos el primer país en reconocerle como un país soberano tras la desintegración de la URSS. Sin duda, siempre habrá aprecio mutuo entre ambas naciones que por hechos históricos y físicos están separados por muchos kilómetros, pero que existe un gran respeto mutuo. Sin lugar a dudas, México siempre ha sobresalido del mundo por su gran cultura y acogimiento al extranjero. Pero más allá de eso, México ha sido una gran nación solidaria con muchas naciones del orbe, de ahí que se ha considerado por muchos como el país más querido del mundo. Esto ha sido una pequeña recopilación de los países a los que... A otros, coméntalos en la caja de los comentarios. Y también déjame saber tu opinión. Estaré leyendo todos los comentarios. Bueno, familia, hasta aquí, brutal. Yo creo que no ha habido ningún país que no haya ayudado a México indirecta o directamente, porque también es eso, ha ayudado directamente, pero también acogiendo a gente de otros países que en sus países no están bien. Eso también es ayudar indirectamente a ese país. Entonces, México, como siempre, dándolo todo, igual que la gente mexicana y precioso todo. Repartiendo el corazón grande que tienen en pedacitos para regalárselo a cada uno de los países que más nos lo necesitan en momentos muy necesitados y en momentos importantes decisivos. Espero que se recuerde también de México, aunque yo sé que también los mexicanos lo hacen sin nada que esperar a cambio, que no es lo mismo aquí en Europa. Cualquier cosa, ya sea entre particulares, entre pequeñas personas, tipo personas, ya como sea entre empresas y entre los países, se putean un montón. Pero México yo lo veo muy neutral, muy por México y punto. No me molestéis los otros. Al revés, nada más que ayudan a los otros países, que eso es de respetar y valorar. No crean la guerra, sino la paz y el amor, que es lo más, más importante hoy en día, chicos. No sé qué opináis, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!